En este año legislativo he propuesto cambios a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental y de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental para establecer los principios generales medioambientales de precaución, prevención, cautela, corrección de la contaminación y de la responsabilidad común, además de indicar que en caso de daño al medioambiente la persona responsable estará obligada a pagar una sanción económica. Esta es la iniciativa.